Hoy veremos las ofertas destacadas de los supermercados LIDER. Estas comenzarán el próximo lunes 22 de enero de 2024 y finalizan el domingo 28. Bienvenidos una vez más al canal de novedades y ofertas Mark & Webb. ¡Vamos a ello! A partir del lunes 22 encontraremos las patatas con un 43% de descuento, por lo que el kilo se quedará en 0,99. Su origen es Francia y de categoría 1. Además, activando los cupones en la aplicación de LIDER, podremos encontrar un 21% en la pechuga de pollo fileteada al ajillo. Esta de 3,28 la encontraremos a 2,59. Además de la pera de conferencia, esta es de categoría 1 y de origen España. Con un 31% de descuento, de 2,45 pagaremos nada más que 1,69. Pero eso sí, hay que vigilar muy bien los cupones de descuento que encontramos en nuestra aplicación. Debemos activarlos antes de pasar por caja. Otra de las ofertas es la longaniza de pollo. Esta contiene en su bandeja 390 gramos y de 2,65 la bajarán a 2,49, pero nuevamente activando desde la aplicación. Te recuerdo que estamos aquí para ver las ofertas destacadas, pero como podrás visualizar, hay varios artículos y productos. Puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas verlos y leerlos detenidamente. En la sección de congelado, encontraremos la gamba pelada grande. Esta es de la marca Ocean Si, que es la marca de referencia de Lidl. Y la bolsa contiene 250 gramos con un 25% de descuento a partir del lunes 22. Y de 3,99 quedará en 2,99, con lo que nos ahorraremos 1 euro por bolsa. También encontraremos el calamar limpio y troceado. Este contiene 475 gramos y el descuento que le van a aplicar es un 20% en total, por lo que de 4,99 quedará en 3,99, ahorrando también 1 euro. En la sección de lácteos también encontraremos descuentos en varios yogures. Estos encontramos los bifidos con fruta, el kefir cremoso, el yogur de sabores, el pack de 8. Y estos están desde el más barato, según ellos, más barato, 8 yogures de 125 gramos cada uno, bajarán de 2,09 a 1,99. Cuando ponen más barato normalmente es porque van a bajarlo, ¿vale? Esto yo aconsejo siempre mirarlo en vuestro Lidl, porque a veces lo aplican y a veces no. O a veces está y pasamos por caja y no nos lo aplican. Ahí lo dejo. Además, como bien he dicho, tenemos el kefir cremoso a un 20% de descuento, de 0,99 lo bajarán a 0,79 y el bifido con fruta de 1,25 a 1,05. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Esto te va a servir para estar al tanto de todas las novedades y ofertas que encontremos en los supermercados y en la web. Hoy estamos viendo Lidl, pero muchas veces mostramos Día, Carrefour, Eroski, Leroy Merlin... Ya sabes que estoy aquí para buscar lo que sea ahorrado. En la siguiente página vemos que destaca el 20% de descuento de los snacks de queso. Este es un producto también congelado y tenemos tres variedades a escoger. Entre naves con chili, stick de mozzarella o jalapeño. El 20% queda sobre el envase de 250 gramos, que de 1,99 se quedará en 1,59. En los panecillos de burger rústico encontraréis un 25% de descuento. Este tiene un envase de 320 gramos de panecillo y de 1,19 se quedará en 0,89. Además de las tortitas de maíz. Esta le aplicarán el 22% de descuento, con lo que de 1,15 quedará en 0,89 céntimos. Esta contiene un total de 130 gramos. Te recuerdo que puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen para leer y ver detenidamente y a tu ritmo lo que os estoy mostrando. En la sección de droguería pondrán un 25% de descuento al limpiador antical. Este limpiador es una botella con difusor con 750 ml de producto. Este 25% lo notaremos en 40 céntimos de diferencia. De 1,59 lo bajarán a 1,19. Además del multiusos con lejía, un 22% de descuento, que yo considero que está bastante bien, porque de 2,19 lo bajarán a 1,69. A partir del viernes 26 de enero de 2024 hasta el domingo 28, encontraremos otras ofertas bien distintas a las que estamos viendo anteriormente. Las que estamos viendo estarán durante toda la semana y estas exclusivamente durante el fin de semana. Para los amantes de los dulces, encontrarán floppies con chocolate blanco y avellana. Estos floppies estarán al 2, 2 unidades a 1,50. Llevando solo 1 unidad cuesta 0,99 por lo que si llevamos 2, 1,50 nos saldrá la unidad a 0,75. Esto estará por tiempo limitado. Esto quiere decir que si están disponibles los encontramos, si no, pues evidentemente no podemos probar los floppies. También cabe destacar la zanahoria de origen España categoría 1. Este viene en bolsas de 1 kilo. Le van a aplicar el 22% de descuento. Esto quiere decir que de 1,09 pagaremos 0,85 céntimos. También encontraremos el formato XXL en los nuggets de pollo. Este le aplicarán el 18% pero también por tiempo limitado. Este estará de 3,07 o con 67, la verdad es que está tachado y no parece... Y estará a 2,99. La bandeja contiene 480 gramos y este está en la sección de refrigerado. Este no es congelado. También encontraremos varios descuentos tanto en el lomo embuchado, el queso edam en lonchas y el queso marcapone. En la misma sección de los yogures, aparte de lo que hemos visto, el fin de semana pondrán también por tiempo limitado yogures de sabores de la marca Activia. Además de los yogures de sabores de la marca Danone, mousse crujiente, también este es de Nestlé y de Kaiku, el café Leite. Además encontraremos la sección asiática. Esta es donde encontramos la salsa de soja, la sopa asiática, el pan naam, especias asiáticas, especias hindúes, salsas asiáticas... O sea, para los que somos amantes, el fin de semana próximo, o sea, este de esta semana no, el siguiente lo vamos a tener todo. Lo vamos a tener, aparte de esto, tienen aún más. Mirad, vamos a encontrar también los fideos Mew, fideos de raíz de canjos, sopa de fideos, los fideos en general, que este está de 100 o 200 gramos a 0,99 céntimos, la sopa de fideos a 0,69, sí que contiene 60 gramos, pero bueno, aparte de eso, pues le vamos añadiendo cositas y oye. Por cierto, si crees que hay alguien que puede estar interesada en estas ofertas, o que no tenga otra forma de visualizarlo y tal, o que no se lo pierda, puedes compartir el vídeo, porque de esta forma, todos estamos enterados de las ofertas que pone Lidia a partir del lunes 22. Y para finalizar, seguimos con la línea asiática de productos. Mango en rodaja, barritas de sésamo, lichis, té verde, galletas de la suerte, las y yogures bebibles, todo ello desde 1,69 al más baratito, que está en 0,69, que hablamos de las barritas de sésamo. Pues estas son todas las ofertas y novedades que vamos a encontrar en Lidia en la próxima semana. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte nada. Activa la campanita para recibir las notificaciones de todos ellos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Hasta luego!